Maite, dime Paco. Si alguna vez me vieran a mí un tiro, ¿tú lo sentirías? Claro que sí, Paco. ¿Tú te piensas que yo estoy sorda? Paco. ¿Qué? Mira lo que pone aquí. Desde luego que moderno, ¿eh? Amazon va a empezar a repartir con drones. ¡Puah! A mí me da igual para lo que follamos. Maite. Dime Paco. Yo si algún día me muero, ¿va a llorar por mí? Pues claro que sí, Paco. ¿No sabes que es que yo lloro por cualquier tontería? Maite. Dime Paco. Tengo un hambre. ¿Qué comemos hoy? Pues... ¿Cómo se llaman las bolas esas de carne picada que las tienes caliñadas, hacerlas de la masita, hacerlas y luego así? ¿Cómo se llaman? ¡Ay! ¡Albóndiga! Pues eso. Vamos a comer lechuga porque como una albóndiga te estás poniendo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, te digo! De verdad te digo una cosa. Se me pasan las horas muertas, no sé qué, a ser yo ya estoy harto de ver la tele, de los otros... Escúchame, que me has dado la inspiración y que me voy a apuntar para aprender a tocar un instrumento. Sí, sí, estupendísimo Pues apúntate a tocar el clítoris Y los dos salimos ganando Paco ¿Qué? La niña que está liada con las tareas Que dice que vaya y que le explica Lo que significa una sintaxis ¿Cómo sabe la niña Quien aquí, el que ha estudiado Y el que sabe de todo Pues díselo tú mismo, porque va a ser sintaxis Pues sintaxis es que se tiene que ir en el autobús Te dije tonto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!